Este era un lugar abandonado, este era un lugar que hace muchos años no había actividad, no se hacía nada, y de golpe ustedes con su trabajo lo están transformando en algo maravilloso, porque primero va a ser la puerta de entrada al país de mucha gente, va a haber muchos chicos con sus entrenadores, con las delegaciones, que van a venir a visitarnos a la Argentina, van a estar acá, van a competir, y esperemos que gracias a esta obra maravillosa y a toda la hospitalidad que le vamos a mostrar a todos los argentinos, todos ellos quieran volver, quieran conocer más lugares de la Argentina, quieran hacer cosas con nosotros, porque si eso sucede hay más oportunidades para todos los argentinos, y hay que seguir, porque esto mismo hay que hacer con el Gran Buenos Aires, hay que hacerlo con el norte argentino, con el sur, hay tantas cosas por hacer y por eso necesitamos que muchos como ustedes nos acompañen, nos acompañen haciendo las cosas con orgullo, con esfuerzo, con dignidad, porque este trabajo va a terminar maravilloso, porque cada uno de ustedes hace las cosas todos los días lo mejor que puede, y de eso se trata, si cada argentino hace lo mejor que puede, el país va a crecer, y va a haber oportunidades para todos.